Después de que Piqué subiera una nueva foto con Clara Chia, le han llovido las críticas. Basta con entrar a la publicación y observar la cantidad de comentarios, algunos en tono de burla y otros atacando al exfutbolista y a su pareja. Es cierto que después de todo lo que ha ocurrido, muchas personas están del lado de Shakira. Afirman que Piqué ha destruido a su familia. Pero dentro de toda esta polémica, hay muchas personas que aseguran que con Clara Chia no fue la primera vez que engañó a Shakira, sino que hubo muchas mujeres antes de toparse con la joven, que ahora tiene 24 años. Una chica en un video de TikTok hace unos meses aseguraba que Piqué le ofreció un trío a su hermana y a una amiga de ésta cuando estaban bailando en una conocida discoteca de Barcelona. La chica de TikTok explica que cuando le ofreció el trío a su hermana, ésta recién había cumplido sus 19 años. Si bien es cierto que estos son solo rumores, y es un testimonio sin ningún tipo de pruebas, recientemente otra mujer asegura que Piqué le habría mandado mensajes bastante subidos de tono cuando aún se encontraba en pareja con la cantante colombiana. Susy Cortés es una modelo brasileña y asegura que el exfutbolista le mandó mensajes, y no solo esto, sino que le mandó fotografías subidas de tono. La modelo sube contenido explícito a una plataforma para adultos, y no solo esto, sino que fue ganadora del popular concurso Miss Boom Boom en dos ocasiones. Dicho evento es un desfile brasileño de carácter anual, que tiene como objetivo encontrar a la mujer con el trasero más atractivo del país. Susy cuenta cómo fue que ya era el Piqué la contactó en ese momento. Yo era amiga del expresidente de Barcelona, Sandra Russell. Cuando Piqué se enteró, le pidió mi número de teléfono y me mandó un mensaje. Las declaraciones de la modelo no se quedaron solo en esto, sino que luego agregó. De regreso a Brasil, me mandó un mensaje directo a mi Instagram, preguntándome cuándo volvería a Europa y preguntándome cuánto medía mi trasero. Pero a Susy no le gustaron nada los mensajes de Piqué. Me enviaba desnudos, pero yo no los abría. Incluso me ofreció un jet para recogerme en Londres. Me parece que eso es una falta de respeto. Shakira no se merecía eso. Esas fueron algunas de las palabras más duras que dio en su testimonio. La modelo asegura que nunca había contado nada por respeto a Shakira. También aseguró que de los jugadores del Barcelona, solo Messi y Coutinho no le enviaron ningún tipo de mensaje, siendo los más fieles y comprometidos con sus esposas. Después de toda esta polémica, no sabemos si todo lo que cuenta la modelo realmente es cierto, pero lo que sí se sabe es que Piqué engañó a Shakira, al menos con Clara Chía. Entonces, muchos se preguntan, ¿cuál será el reemplazo de Clara ahora que es la novia oficial? ¿Con quién la traicionará el exfutbolista? ¿Vos qué opinás? Dejanos saber tu opinión y seguinos para más videos. ¡Gracias!